Para beneficio de más de 17.000 habitantes de las comunidades Rancho Las Nieves, Lomas de Totolco y Santa María Nativitas, el gobierno de Chimalhuacán, a través del Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento o DAPAS, trabaja en la perforación del pozo profundo Rancho Las Nieves. Gracias a esta obra se ofrecerá una mayor cantidad del vital líquido, mejorando las redes de agua potable de la zona. Autoridades municipales detallaron que este proyecto se realiza con una inversión de recursos propios de 15.5 millones de pesos. El pozo tendrá una profundidad de 250 metros y su capacidad de extracción será de 60 litros por segundo. Por las características de su infraestructura, el pozo brindará servicio exclusivo a vecinos de esta zona. Síguenos en nuestras redes sociales. Lucha, trabajo y progreso para ti.